Me llamaste una sola vez. Ah, te llamo como otra vez, pero no importa. ¿Vos está bien? Todo bien. ¿Qué andas haciendo? Por dormir. No. Desde Buenos Aires. Permitime dudar. ¿Cómo estás en Buenos Aires, boluda? ¿No crees ni a perder con nosotros? Vale, ahí me tomo una pibana y voy. Vale, boluda. ¿En serio, boluda? ¿Qué no estás? Ah, ¿te comiste un gracioso celete? Che, escuchá, te veníamos a hacer una pregunta. Oye, a ver. ¿Qué onda con el bardo entre Madison Segrati y Alvere? ¿Qué sé yo? ¿Pero cuál es tu opinión? No, yo no opino de esas cosas. ¿Vos de qué lado de la mecha te encontrás? No, no sé, no sé. No me gusta opinar. Celete, ¿tabas en Family Friendly? ¿Sos tirá un facto acá a la comunidad? Sí, sí. No, pero yo no tengo nada que ver. Pero escuchá, si a vos te lo harían, ¿vos qué harías? No sé. No sé, no sé. No, no teniste. Fuá. Che, es nunca así hipotético, ¿no? Tipo, a mí me arranca... ¿Quién es tu amiga de TikTok? Nada. Nunca así hipotético, ¿no? Donde yo te comía a Celete, ¿vos te enojarías conmigo? Digo, con ella. ¿Entendés? Porque yo estuve con vos. No, no me enojaría conmigo. ¿Y conmigo? Tampoco. Ah, bien, bien. Bien, no negocio que estuvimos juntos. Ok. ¿Cómo? No. Pero no me enojaría porque no me estuve vivo. ¡Conche, la puta borra! ¿Para qué lo dijiste, boludo? Nah. Si tuvimos, boludo. ¿Tuvimos un amor de verano? ¿Tuvo piola, no? O sea... Yo te dije eso. Esa es que vos te inventaste en tu cabeza. ¡No! ¡Viva! ¡Celete! Te va a mandar un TikTok. Y el capetazo tuyo en la luz, Celete. Celete, ¿cómo? Lo que yo en mi mente decía. Tuvimos un par de aventuras de amor. Ah, ¿sí? Un par de toxicadas en medio. ¿Cuáles? 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 Dale, Ruso, que el 43 de enero comemos el asado. O sea, si hubo una intoxiqueada, ¿entendés? ¿Por qué hubo amor? Ah, yo no sabía eso. ¿Por qué me intoxiqueás? Si no sentías nada por mí. Yo nunca te intoxiqué. Me sacaba los lentos, tiras eso. Ah, te re quedó esa. Y bueno, fue el mayor acercamiento que tuve hacia vos, boludo. Eh, pero acordate, si gana el ESLAND, vas a tener una cita conmigo. No perdón ni olvido. ¿El qué? ¿El qué? Que si gana el ESLAND, vas a tener una cita conmigo. Ah, me acuerdo, me acuerdo. ¿Ok? Me lo pago. Bueno. Bien. Eh, vamos a Marcelo, alguna de esas. Bueno. Sí, el Marrel. Oh, Marcelo estaba conmigo el cosa ese de chocolate, el postre. Sí, el Marrel. Es que hubo esta re pegada. Bueno, no me respondo. ¿Qué preguntaste? Sí, sí, en el Marrel. Sí, boludo. Hasta cuando se quedan. Hasta el 5 de marzo. Se quedan grabando. Nada, nada. El primero de la mañana hablemos. Ah, ya, mañana, pasado o después. Me quedé porque me enamoré y bueno, dije, me quedé un día más. Ah, igual, está perfecto. Sí, pero bueno. Disfrutá. Gracias. Y uno por amor hace muchas cosas. ¿Me das un consejo, Celeste? Ah, Celeste, te hacés la que hiciste cosas por el amor y por el amor no hiciste nada. Yo sí, siempre hice cosas por amor. Ah, hola, si estabas re enamorada de mí, no te animaste a comerme la boca enfrente de todo el mundo para demostrarlo. Ah, bueno. Esa es cosa que no me escuchaba, no puedo creer. Por Cupido no hiciste nada, Celeste. Si tanto me amabas, boluda, me dices comer la boca enfrente de todo y ya está, que se termina el misterio. ¿Qué tanto? ¡Bruno! ¡Estás muerto, macho, murió! ¿O no, boluda? ¡No! Yo te dije, eso fue en tu cabeza. Yo no me olvido de los mensajes que me mandabas a la madrugada. ¡Ah! ¿Qué mensaje? Porque vos, a la tarde te haces la linda, pero cuando llegabas a las 8 de la mañana, mi WhatsApp sonaba. Eh, Tuche, ¿vos le tenés que decir algo a Celeste, que te lo vivís hablando con Celeste? No, nada. Ni le vas a saludar, nada. Tuche, decíle algo. Tuche, me cae muy bien, mandame un beso. Eh, ¿está bien? Eh, ¿un beso dónde? ¿Cómo, dónde? ¿Dónde el beso? En la barriga. ¡Chicos! Eh, Celeste, ¿vos nos odiás? No sé. Eh, a mí no quiere, yo le pedí un milenio. El juez 1, ¿vamos a picheo? El juez 1. Vuelve picheo. Yo soy bueno. No sé qué voy a hacer hoy, imagínate lo que voy a hacer el juez. Bueno, pues te voy a empezar a playar y te voy a llevar un par de veces. No sé, yo no te dije, no te quedo más nada, boludo. Me dijiste, sí, 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 mañana parque de agua, agua, no sé qué. Nunca fuiste. Es que te blanqueo, ¿por qué no fue al parque de agua? A ver, a ver, escuchemos la excusa. No, 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 porque metieron una data mística, entonces no podía ir. Una data mística, ah, bueno. O sea, fácil. ¿Viste la pita esta por la que te dije yo me quedé acá en Marvel? Sí. ¿Por la que te acabas de decir? Sí. Creo que el ex o los amigos del ex están ahí en Acuópolis y me dijo que si hubiera una vez un par de días descansándome, ¿me entendés? Yo dije, nada, no, para que me descanse. Y bueno, sí. Ah, pero a repicheo, tenés que ir igual. Ah, hola, ¿para qué, güey? Tampoco me voy a apestar para eso. Ah, bueno, igual sí, no quería estar perfecto. Pero yo te quería ver algo. Ah, bueno. Ya empezamos. Eh, Celeti, la amiga que me dijiste que me ibas a presentar en Sansar, ¿dónde está? Yo no dije que te iba a presentar ninguna amiga. Sí, me acuerdo. Votaba a Felipe. Sí, dijo en persona, porque vos le pediste el internet y dijo que no, que en persona. Eh, ¿no te pinta presentarme a... a Maga? Obvio. Uh, de una. ¿Qué Maga? Masejo. Oh, se la amo. Pero ya hablaste con ella, ¿no? Y hablé un toque. Pero nunca me era nafta, ¿entendés con ella? Y bueno, que te dé. No, no, igual me da, ¿me entendés? Porque digo, bueno, si estuvo con un pie como con el que estuvo, tengo chances. Ay. ¿Por qué? Arriba realte, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Venías bien, boludo. Patila, venías. Venías re bien, macho. Ya te la iba a presentar a todos, amigo. Ahora, ahora, ya, no. Que re contra, cabaste. Ah, bueno, era un chiste, no más. No te enoje. Aparte, re contra, que ya estaba con vos. Sí, todo. Yo tomo más. Vale, re re eno, gente. Pero bueno, no sé ella, qué sé yo, a sus gustos. Bueno, le voy a empezar a mandar un par de mensajes, entonces le voy a empezar a plagiar un poco. Ah, tampoco tanto, porque ahora te asusta. Sí, le voy a pegar un par de llamadas a esto ahora. La llamaba. ¿Vos decís que mi estrategia de plagiar no sirve tanto? Y no sé, qué sé yo. Si a vos te funcione. Perdura, insiste. ¿Eh? Igual, ¿te acordás cuando vos lo bardeaste a ese pibe y salió en TikTok Pablo Nunes? Bardea cosas. Pero yo nunca había bardeado, boludo. ¿A quién? A Jorjito, en TikTok salía como que yo le había dicho... Sí, literalmente salía, tipo, en las búsquedas recientes, tipo, aparece a Pablo. Che. Bueno, llámame, mandale. ¿Me empiezo a plagiar? No, plagiar no. ¿Cuántas llamadas? Fijate, primero tenés que tantear la situación. Ok, ¿cuántos tu vaso le pego? ¿A uno? No, ninguno todavía. ¿Ninguno? Sí. ¿Y no? Siempre, siempre, porque ¿cuántos le van a mandar mensaje? ¿500? ¿Quién la va a llamar? Ninguno. ¿Me pasas el número? ¡Bien pedo! ¡Bardario! ¿A nadie voy? Pedíle cero o aire también. ¿Sabe por qué te lo quiere pasar? Porque realmente te ama. Si vos realmente me amás celeste, decímelo y yo no le diga nada más, ¿entendés? Me casamos, tengo un par de hijos, un par de perros. ¿Cuántos hijos? Dos. Pero yo estoy diciendo que a Blá le amás, si querés yo te ayudo. Pero yo sí que vos me amás, Iván. Ah, mirá. ¿Qué te crees? Yo no entiendo la forma en la que me mirás. Las mirás, esa imagen de mi palabra. Solo que no te dio, porque nunca te dio. Ah, bueno. Cosas me cagones, yo me cuento. Me barreaba. Pero en el buen sentido, boluda, o sea, como que no te ames, ¿entendés? Y te entiendo, porque capaz es una pita más tímida y yo soy un poco más, tipo, no sé cómo explicarte. Más sueldo. Sí, entiendo, entiendo. Claro, claro. O sea, yo te dije muchísimas veces que me saludé bien y nunca me saludaste bien. Bueno, ay, no, Dios. Yo era amigo de que vos le dijiste fácil, 50 veces que te saludé bien y no entendía el concepto de saludar bien. Claro. Pero bueno, vos pedís la amada que te saludé bien. ¿Qué? Vos pedís la amada que te saludé bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenés el berretín con tu amiga? Porque vos me pedís a mi amiga, no yo. Nada, no, yo te pedí a vos, pero ¿me entendés? O sea, tengo, a mí mi viejo me dijo esa, tipo, me dio un consejo, me dijo, escuchá, yo que la pita te da bola y no te da bola, intentá chillarte a la amiga, entonces sí, le vas a parecer prohibido y te va a levantar a vos. No, pero, o sea, yo te estoy diciendo que podés con mi amiga, tipo, no pasa nada. ¿Ahora te gustó más? ¿Eh? ¿Te gustó más ahora? No, por eso estoy pensando que a mi amiga. Pero una vez no te gustó nada. ¿Qué son estas preguntas? Un planquero, un paquete, la celeste. Te atrae un poco el pie. Ustedes hagan conclusiones, ustedes. O sea, yo la conclusión que saqué es que yo te re gusto mal, pero vos no te caes que yo esté grabando todo el tiempo, que te esté grabando todo el tiempo. O sea, vos sos una pita muy expuesta, porque vos estás re pegada y vos sos re famosa, y capaz no te cae tanto de que yo exponga tanto, ¿me entiendes? Porque se puede armar un re barrio, imagínate, y tuvimos dos clips nomás juntos en TikTok, tendencia número uno, todo re pegado, ¿me entiendes? Yo entraba en las búsquedas de TikTok y me saltaban tipo un cosito que decía... Que decía... ¿Qué? Brunello y Celepameos juntos. Y estaba como la flechita ahí en tendencia. Es que sí, a todo el mundo le aparecían estos videos. ¿Viste? Hasta a mí. A tus videos igual. Entonces, yo lo sé, o sea, boludo, yo ya sé que vos claramente no querés exponerte conmigo, porque se va a ir toda la mierda, imagínate, si pasan esos clips solo pelotillando y hablando, imagínate, si realmente estaríamos juntos. O sea, no se foría a ver TikTok. Claro, es cierto. Entonces, claro, ahí tengo que sí. Pero bueno, ¿ahora querés con mi amiga? Ah, yo quiero con vos. ¿Sabés quién soy? Buta. Buta. Eh, Pablo, tú ya quieres que te pegue con la manobra. Nah, nah, pero yo quiero con vos, boludo. Te pinta, tú, el chico pelotuito, ¿qué te pasa? Bueno, pero tu estrategia está media rara. Sí, tenés razón. Voy a dejar de echar un llame a tu amigo. Bueno, nunca lo hice. O sea, solo la tiré como para ver si te ponías un toque celoso y me decías, no, no lo hagas. Ah, pero no pasa nada, ¿eh? Ah, tranqui, tranqui, no lo voy a hacer. Pero vuelvo a Buenos Aires y nada, te voy a playar un poco. Para que salgas conmigo. Ok, ok. Bueno, ¿van a salir hoy? Sí, sí, vamos a salir a Cuba. ¿A Cuba? Sí, pasame el ágeo. No, eso es vodka. El ágeo, boludito. ¿A Cuba, moza, y querés ir? No hay nada. No, no. Sí, ahí voy. ¿Venís? No, boludo, estoy en Buenos Aires, ¿cómo voy a ir? Chelo. Me tomo un avión privado y voy ahora. ¿Vos tenés ganas de ponerte de novio, amigo? ¿Vos, Celeste? ¿No estás buscando novio? Yo no. No, no, no. Yo tampoco, boludo. ¿Vos estás buscando novio? No, tenés una amiga para mí, Celeste, para presentarme. Ah, está, sé, un chudo. Yo con vos, Fanti con Maga, Sergio. ¿Qué es eso? Oh, ustedes ya saben que están los todos. ¿Qué? Salgo, Profit. Nada, hola, hola. Bueno, pero no querías vos con Maga, ¿cómo es esto? No, él quiere con vos, yo quiero con Maga. Y bueno, hablale. Nada. Si yo le mando un mensaje, me manda directamente a la casilla de solicitudes. Ah, ya, chao. Ah, pero tú tenés cero feo. Claro, no me quedes, muero ahí. Muero ahí, ¿me entiendes? Eh, Celeste. ¿Qué? Nada, ya te voy a ver en Buenos Aires, pero mira que saludo con beso en la boca. Ah, yo ya no te veo. ¿Saluda bien? Pero saco la cámara, así no nos exponemos y la gente piensa en su mamita. No, no, no. Me agarré a tu forma de saludar, entonces. Y bueno, hola, soy así. Ah, bueno. Bueno, me voy a dormir, tengo sueño. ¿Termió? No. Hola. No sé si sola. ¿Te gusta dormir sola, Celeste? No sé si sola, eh. Sí. ¿Sola? Sí. A ver, tirote un FaceTime. ¡Wow! Por las dudas, boludo. ¿Me pongo celoso? Qué mío, bueno, pasen lo lindo hoy. Disfruten.